Tengo, yo, yo tengo Tengo, y lo que tengo lo mantengo A base de amor y fe Siento, que si no estás no corre el viento Quizás afuera sí, pero no dentro de mí Vengo, sin maleta con lo puesto Y esta canción mi remedio, vitamina pa'l vivir Vuelvo, y hace enero si estás lejos Pongo el freno, cuando pasas junto a mí La melodía de una rumba Me dijo el secreto no está en la tumba Sino en el vivir Y viviendo a todo trapo Olvide caminar despacio y las heridas De mis pies en ti No cantaré a lo que desconozco Solo a lo que entro en el fondo Como el pozo del vino que bebí Y antes de emborracharme brindaré Mirando a tus ojos y gritaré El secreto es el amor que siento por ti Tengo, y lo que tengo lo mantengo A base de amor y fe Siento, que si no estás no corre el viento Quizás afuera sí, pero no dentro de mí Vengo, sin maleta con lo puesto Y esta canción mi remedio, vitamina pa'l vivir Vuelvo, y hace enero si estás lejos Pongo el freno, cuando pasas junto a mí La primera lección aprendí Pero olvidé el cuaderno al salir Y en la escuela de la vida No se puede repetir Así que voy la pizza en mano Tomando notas y callando A veces es mejor no decir Aprendí a alzar la vela Aguantarla en la marea Y a roperla sola del mal vivir Y es que el vaso medio lleno Me dio vacío, mi niña Solo depende de ti Y no hay más rico el que me ha llevado Sin el que algo tiene lo conserva Sin el frío, sin olvidarlo nunca Y no hay mayor tesoro que el que guardas en tu corazón En el bolsillo triste de un pantalón Tengo, y lo que tengo lo mantengo A base de amor y fe Siento, que si no estás no corre el viento Quizás afuera sí, pero no dentro de mí Vengo, sin maleta con lo puesto Y esta canción mi remedio, vitamina pa'l vivir Vuelvo, y acelero si estás lejos Pongo el freno cuando pasas junto a mí